No deberás plantar, no deberás ir a la flor nacer No deberás creer, no deberás ir a tu tierra al mar El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida No habrá nada y no deberás оmbar nada hasta morir No deberás no ser sabiéndote llorar Al llegar por la salva Lleva todas las heridas De tu arco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no